Bien, esto es Debate y Diálogo. Soy Violeta Reaño. Desde que se aprobó legalmente en diversos países del mundo el matrimonio homosexual, se ha puesto sobre el debate la adopción entre parejas homosexuales de niños. ¿Está de acuerdo con esta adopción? ¿Se perjudicaría de alguna manera al niño o los derechos del niño si se permite adoptar a parejas del mismo sexo a pequeños? Bueno, de esto vamos a conversar hoy y queremos saber qué dicen los especialistas. Escríbanos a arroba de y de 7.3 con el hashtag debate y diálogo. A continuación, una brevísima encuesta sobre el tema. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo ve bien? La verdad es que un niño tiene que estar creado con la propia madre. Como eso que dijo, pero si uno esté adaptado con dos parejas del mismo sexo... Dos hombres o dos mujeres. Me refiero a dos hombres o dos mujeres, no es igual la adecuación. ¿No te parece? No. ¿Por qué? ¿En qué variaría? ¿En qué pensamiento? Porque el niño va a ver que ahí son dos... ¿Sus padres son dos mujeres o dos padres? Y él también va a querer más cuando sea grande, igual va a querer que sea su pareja un hombre o una mujer. ¿Cree que va a seguir el ejemplo? Ah, sí, exactamente. Parejas de homosexuales que quieran adoptar niños, me parece bien, ¿no? ¿Le parece bien? Por supuesto, porque si el niño necesita padres y ellos le van a dar lo que los padres que no lo tienen o que por A o B lo abandonaron, me parece bien, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo, me parece muy mal que una pareja de homosexuales adopten niños, porque el niño crece y tiene que ver lo que es un papá, una mamá. O sea, claramente tiene que observar el rol que cumple un padre, el rol que cumple una madre. Estamos de regreso con debate y diálogo. Hemos escuchado una muy interesante encuesta y esto lo vamos a comentar con nuestros invitados, con Kenji Terukina, director colectivo del colectivo Raíz de Incidencia Sexual y miembro de la Red Nacional de Jóvenes TLGB. Y vamos a conversar también con la doctora Marta Leiva, ella es psicoterapeuta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, nuestra encuesta nos ha puesto, digamos, sobre la mesa un tema que es bastante polémico, que tiene posturas antagónicas hasta el día de hoy alrededor del mundo. Hemos escuchado a personas que están de acuerdo con la adopción, a una persona en concreto que está de acuerdo con la adopción, a otras que no tanto. Pero este señor aducía que es preferible que los pequeños tengan padres o madres a que estén solos y desamparados. ¿Está de acuerdo? Bueno, en lo que refiere, por ejemplo, a las investigaciones del desarrollo humano, tenemos que darle opción a que efectivamente la protección hacia el niño sea un elemento fundamental. Nosotros buscamos que los hogares se constituyan en familias adecuadas para poder desarrollar la personalidad y el crecimiento humano de lo que significa de todo ser en su evolución. Entonces, por lo tanto, definitivamente ahora estamos en un sistema de variaciones. Según los programas desarrollados a través de la inteligencia emocional, nosotros decimos, bienvenido a la diversidad con el respeto hacia las personas, respeto a la cultura, a la educación y a todos los sistemas. Entonces, basado en esos principios, nosotros tendríamos que ubicarnos hacia dónde nos estamos direccionando en estos tipos de familias que se están dando. Existen muchas variedades, los humanos somos muy complejos y, lógicamente, provocamos cambios en la medida que nos vamos sintiendo tal vez realizados. Pero definir la familia en un contexto real, en un ambiente cultural, sobre todo el nuestro, está siendo muy, muy debatible. Por lo tanto, las investigaciones continúan. No podemos definir si es positivo o negativo, pero sí que está en un plan de investigación, de estudios continuos. A pesar de que en otros países, algunos países están tomando decisiones, existen otros que todavía no están. Exacto. Los nuestros están preparados para ello. Vendrían muchas premisas para poder aventurar una respuesta definitiva. Kenji Terukina, ¿las familias solo están compuestas por un varón y una mujer? No, en realidad yo considero que eso no es tan cierto. Y es cuestión solamente de ir al campo y revisar realmente cómo están conformadas nuestras familias. No solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo. Las familias en realidad son diversas y considero que debería haber un debate acerca de cuál es la definición real de una familia. Porque no podemos quedarnos con el concepto tradicional de que las familias son el padre, la madre y los hijos. Porque si realmente vemos en nuestras propias familias, en realidad están conformadas muchas veces por abuelos, por tíos. Y no está muchas veces la figura del padre o de la madre. Entonces, yo pienso que es momento ya de reconsiderar cuáles son estos conceptos y estas definiciones de familia. Porque por ahí pasa el hecho de que si consideramos o no válida la adopción de personas o de parejas del mismo sexo. De reconsiderar cuál es la definición de familia. Por ejemplo, doctora Marta Leiva, muchas mujeres gestan a sus pequeños, pero no necesariamente se podrían llamar madres o las madres perfectas. ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo o creería que se necesitan todavía más estudios para la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales? Lo que pasa es que es un tema muy controversial. Definitivamente es un tema que alberga muchas formas y estilos de ver la vida. De muchas formas, digamos, circunstanciales. Entendamos que estamos en una época en donde las familias están teniendo crisis. Definitivamente, por qué razón, es la época de los padres ausentes. Entonces, las competencias están cada vez más expuestas a seguir desarrollándose en sus labores de repente ejecutantes. Como también tenemos aquellos que están muy metidos, dominados por una tecnología establecida a través de la cibernética. Entonces, pero que no solamente sucede en determinados grupos de géneros sexuales, sino en todos. ¿Bien? Entonces, las crisis están puestas para todos. Sin distinto de géneros, cada actitud paterno-materna depende de una historia y depende de sus características y las formas como han ido evolucionando. Nosotros apuntamos que los padres que desean asumir una paternidad establecida, cumplan sus funciones reales en la condición de lo que implica formar a una criatura. Acuérdense que todo niño deviene de un aspecto interior, que es la parte del núcleo familiar, y también de un aspecto externo, del cual también tiene que convivir y que influencie en el desarrollo de la criatura. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar todos los procesos para que ellos se vengan dando. No estamos en una lucha de géneros. Se trata de ubicar a las personas en las mejores condiciones para que puedan formar hijos sanos, hijos saludables, en todas las condiciones reales, en donde un ambiente externo y interno se vea prácticamente relacionado, para que no exista crisis, ni confusiones, ni temores de repente de entrar o ser burlados de una u otra manera. Claro, usted ha mencionado algunos estudios. Yo ahora voy a buscar uno que... Bueno, hay un libro también muy conocido de un escritor argentino. Lo voy a buscar en un momento en el que se menciona un estudio a 3.000 parejas homosexuales. Se les hizo un seguimiento durante 5 años porque adoptaron niños y los niños presentaron las mismas dificultades que pueden presentar los niños que pueden ser criados por parejas heterosexuales. Entonces, yo me pregunto, Kenji Teruquina, ¿la identidad sexual está en juego, está definida por la crianza de parejas homosexuales o heterosexuales? En realidad yo considero que no, básicamente porque en mi propia experiencia como gay, yo me he criado de una familia heterosexual y eso no ha influido en mi orientación sexual y mi identidad de género. Yo pienso que la identidad de género y la orientación sexual es una construcción propia, que evoluciona a través del tiempo, pero que no se ve influenciada por el entorno familiar. Lo que sí se ve influenciada por el entorno familiar es el modelo de familia que tengamos. Si es una familia que, por ejemplo, que es respetuosa, que fomenta valores como la tolerancia, el respeto, entonces esos modelos sí se van a influir dentro de los hijos, más no la orientación sexual y la identidad de género. Es que formar la identidad de todo ser humano deviene de muchos elementos. Nosotros somos la sumatoria de todas las experiencias vividas y sentidas. El niño en todo su proceso es una esponja que requiere absorber todos los modelos para poder definir, no solamente su identidad, sino su capacidad de resolución, su mundo afectivo, el control de las emociones, su mundo social y lógicamente llegar a lo que implica una identidad psicosexual que definitivamente depende de bases hormonales como también de los ambientes y las influencias de las imágenes parentales y todo el ambiente social, cultural que también está diviniendo para ello. Es una sumatoria de elementos. No podríamos definir que las familias heterosexuales o homosexuales pueden ser lo mejor o lo peor. Estamos hablando que estamos entrando a problemas de crisis familiares de las cuales tenemos que ubicar procesos en la búsqueda de un padre paternal y una madre maternal para reubicarnos en la historia de lo que supuestamente es el desarrollo humano. El problema es que ahora padres hay, madres hay, pero no hablamos de la paternalidad o la maternalidad. ¿De qué manera, si estamos nosotros trabajando en familias heterosexuales para poder definir y orientar y ayudar a que esto se siente bien en busca de todo un proceso de integridad, de crecimiento psicológico, también tendríamos ahora que observar en las familias de los homosexuales para ver cómo se funciona este tipo de relaciones. ¿De qué manera se está dando? Entiendo de que definitivamente todos somos personas y necesitamos medir el respeto y la aceptación de lo que realmente somos. Y son aspectos que se han ido logrando y luchando legalmente y se han ido consiguiendo. Pero para poder llegar a la definición de la adopción de una criatura y determinar los elementos tendríamos que tener bastante cuidado todavía en las definiciones. Tenemos resultados muy positivos de acuerdo a ello, como también tenemos resultados también muy controversiales. ¿Producto de qué? De las características, rasgos de personalidad, conductas, situaciones historiales que han venido un poco deviniendo el asunto. ¿Que podría ser independiente de la orientación sexual? Podría ser, podría ser. Nada está concluido. Nos encantaría poder definir, pero este es un proceso de modelos nuevos, de vidas y organizaciones familiares. Entonces, comentaban, por ejemplo, decía, y escuchando algunas, digamos, alternativas de la situación, muchas veces el hombre ha abandonado el hogar y ha sido criado por los abuelos o por personas. Estamos llegando a una etapa de formar grupos humanos que forman hijos hacia donde estamos direccionándonos con todo ello. Y estamos también viendo la posibilidad de que el hecho de que los abuelos no tienen intimidad, los tíos o las personas que están manejando la criatura no tienen una expresión de una sentimentalidad puesta en una pareja normal y convencional, como lo estamos diciendo. No hablemos de familias convencionales ni tradicionales, sino estilos de familias que se han venido manejando por tiempo y que han tenido que establecer... Sí, se confirma esta resolución del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura que consideramos responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el país. Esta es una resolución emitida por unanimidad, según me han informado, y es importante porque es necesario también brindar a la comunidad muestras claras del fortalecimiento de la institucionalidad. Y creo que esta es una muestra muy clara de parte del Consejo Nacional de la Magistratura que en una decisión autónoma ha tomado esta previsión mientras dure el proceso, los cuatro procesos que tiene abiertos el Fiscal de la Nación en esa sede. ¿Eso podría durar cuánto tiempo? Porque se habla de seis meses aproximadamente. De acuerdo a la normativa reglamentaria, existe en efecto la posibilidad de la suspensión de seis meses y puede haber incluso una prórroga. Yo quisiera recordar, por este medio, que en una reunión, en una sesión de la Comisión de la Anticorrupción el día viernes 19, yo propuse presentar una exhortación al Consejo Nacional de la Magistratura para la pronta resolución de estas situaciones que giran en torno al Fiscal de la Nación. Y el mismo día 22, como me había comprometido, y además fue un acuerdo de la CAN realizar esta gestión, fui a entregar personalmente una comunicación oficial al Consejo Nacional de la Magistratura para que resuelva con promptitud esta situación. Yo considero que el Consejo ha ponderado adecuadamente esta situación en aras de este fortalecimiento y estos mensajes a la comunidad que se requieren. Ahora, ¿se habla de unanimidad? Porque tenemos algunas versiones de que hay dos consejeros que no habrían asistido a este pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. No, si no han asistido, entonces no han asistido. ¿Para uno se abstuvo? ¿Hay uno de los consejeros que se abstuvo? Bueno, no tengo la información confirmada. He recibido esta, pero... El doctor Herrera Bonilla. Habría... Lo que creo... Eso habría que confirmarlo. En caso de Herrera Bonilla, él se había hirvido el asunto. Pero no ser miembro designado por la Fiscalía, ¿no? En el Ministerio Público. Entonces, pero vamos a ver la resolución. Pero considero que lo resaltante aquí es la respuesta institucional que ha dado el Consejo Nacional de la Magistratura. Y además, atendiendo también a la necesidad de fortalecimiento institucional. Hay que también tener en cuenta que esta no es una función. Pero los procesos disciplinarios siguen su curso y tienen que resolverse en cuanto al fondo. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura ha tomado esta decisión y también creo que ha ponderado adecuadamente esta posición manifestada por este Ministerio de Justicia en su momento, como le digo, el día 22, y también el Acuerdo de la CAN, que se sumó a esta situación, ¿no? Entonces, ¿se podría interpretar, entonces, con la independencia de las instituciones? Porque mucho se criticó en determinado momento de la injerencia del Ejecutivo, en determinado, en el Poder Judicial, Ministerio Público, etc. Es muy importante, es muy importante esto que indica. Nosotros actuamos siempre en respeto a la institucionalidad, la autonomía de todos los órganos constitucionales y los poderes del Estado. Nosotros, conforme a nuestra propia ley, yo soy muy fácil. ¿Vos? 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 Bien, estamos con el Ministro de Justicia de Daniel Figalo. Por favor, le pedimos que se ubique en un lugar estratégico para poder continuar esta comunicación. Queríamos también que nos explique cuál es el proceso que se va a seguir, qué va a pasar si efectivamente ya se confirma esta suspensión provisional del actual titular del Ministerio Público. ¿Quién lo va a reemplazar? Se habla ya del señor Pablo Sánchez Velar. ¿De quién sería la persona que lo va a reemplazar al fiscal de la Nación, Ministro? Estas situaciones se tienen que ver en el marco del desarrollo de la Junta de Fiscales. Entonces, entendemos que esa es una posición que respondería a aquel magistrado de mayor antigüedad, que es una posibilidad que en efecto se puede manejar en el seno, ¿no? En el caso del fiscal supremo. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? De mayor antigüedad. Esto mientras dure esta suspensión. Pero también es importante que esta suspensión no mide del desarrollo del proceso y las investigaciones que se han buscado y se tienen que hallar, ¿no? ¿Cuál es su postura política respecto a todo este proceso que se está llevando a cabo? ¿La población tiene una sensación de que las autoridades no responden frente a determinadas denuncias de corrupción? Bueno, no te he escuchado bien la pregunta, ¿se contó? Sí, le preguntaba cuál es la postura política o qué le podría usted decir al ciudadano común de a pie que piensa o considera que las autoridades políticas de nuestro país no hacen absolutamente nada frente a estas denuncias de corrupción alrededor de nuestro país. Nosotros actuamos a través de los canales institucionales y a través de todos los mecanismos que la ley y la constitución nos ponen a nuestro uso para luchar contra la impunidad y contra la corrupción. Hemos presentado nosotros diversos proyectos de ley al Parlamento de la República, por ejemplo, uno es de la muerte civil para los corruptos, la imposibilidad de que puedan seguir candidateando aquellos que tengan procesos o hayan sido condenados por delitos de corrupción y también el fortalecimiento de las instituciones a través de ese desarrollo de la autonomía. Los canales institucionales y la fortaleza de las instituciones se tienen que desarrollar también a través de sus propias decisiones. Esta es una de ellas. Y también los mecanismos desarrollados por el propio Ministerio de Justicia en aras de la búsqueda de la lucha contra la corrupción y la prevención frente a la corrupción son importantes. Por eso que esta decisión es una decisión importante que también responde a aquellos canales institucionales que nosotros hemos utilizado. Entonces, yo creo que nuestra lucha, para todos los que están escuchándonos, es una lucha permanente y que no va a cejar. No debe haber impunidad. Nosotros nunca actuamos en razón a la búsqueda de la impunidad o a torcer cualquier tipo de acción que pueda ser relacionada con la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿qué le podemos decir a los congresistas? Estos proyectos de ley están prácticamente durmiendo. No hay una voluntad política de parte del Parlamento muchas veces para poder debatir estos proyectos, cambios de ley a la ley electoral, etc. Y en la edad de los luces, no, vamos. Bien, hemos estado comunicándonos con el Ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien nos estaba comentando respecto a esta última noticia, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ya habrían acordado suspender provisionalmente al actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia. Bueno, vamos a retornar ampliando esta información a través del Canal 7, el noticiero que empieza a la una de la tarde y también a través del 7.3 Noticias. Mientras tanto, nos dejamos con la programación de TV Perú. Buenas tardes. Proceso de dos tendencias que están en observación. Es una de las razones de por qué muchos otros países tampoco no se definen en determinada adopción o no. Doctora, podríamos estar hablando entonces de cierta discriminación o falta de comprensión de este nuevo lenguaje, de esta nueva sociedad por parte también de los colegios, desde los padres hacia los niños, porque los niños definitivamente imitan muchos patrones. Así es, somos producto de modelos. ¿Y Teruquina, qué opinas? Sí, en realidad yo considero que justamente cuando mencionaba la doctora acerca de a quién lleva el día de la madre o el día del padre, yo pienso que se debería nuevamente cuestionar esta definición de paternidad y maternidad y más bien definir más bien días de las familias y que los niños realmente definan a quién quieren llevar, por ejemplo, el día de la familia. No sé si es al padre, a la madre y redefinir realmente cuáles son estos modelos que vamos a tener. Y yo estoy muy de acuerdo en que va por una cuestión de que el ser humano necesita en realidad una serie compleja de factores para formarse. En realidad no necesariamente tiene que ser desde una figura materna o desde una figura paterna. Por otro lado, también considero que, como decía al comienzo, el Estado en realidad debería sí, recoger estas demandas y esta cultura que tiene la sociedad, pero a la vez debería ser no solamente de estas mayorías, sino el Estado es de todos y de todas. En ese sentido debería recoger las inquietudes y las necesidades y demandas de todos los tipos de familias que existen. Kenji Teruquina, ¿tú crees que nuestra sociedad está preparada para aceptar la adopción entre parejas del mismo sexo? Yo pienso que es un proceso, es un proceso en el que estamos involucrados todos y todas. En principal, principalmente desde el Estado. Yo considero que es un tema de educación. Es muy importante que desde el Estado se dé una señal realmente de inclusión a todas y a todos. En ese sentido yo considero que sería importante y fundamental que se apruebe, por ejemplo, un matrimonio igualitario en el Perú, incluida la adopción. ¿La unión se viene? No, yo considero que debería ser matrimonio igualitario. Porque incluiría también la adopción de niños, porque es una ley que es igualitaria para todas y para todos. En ese sentido sería un mensaje, por ejemplo, muy simbólico y muy fuerte desde el Estado en decir, yo como Estado incluyo a todas las familias a la diversidad que existe. Y desde ahí plantear campañas y programas de comunicación y de educación a toda la sociedad para que realmente incluya. Y no exista esa discriminación, por ejemplo, a niños que sean hijos de parejas o del mismo sexo. Doctora. Sí. Definitivamente estamos hablando de encuentros sociales, bien, que de características diferentes, de las cuales merecen ser escuchadas, respetadas. Pero sin embargo consideradas en los patrones lo que implica el crecimiento humano en las mejores condiciones. Entiendo yo la decisión, tal vez hasta veces afirmante, de querer llegar a conquistar una propuesta y no quiero utilizar la palabra obligada, pero sí facilitar a que todos traten de adaptarse a sistemas de grupos que también merecen ser incluidos. Es una lucha de muchos factores porque es un proceso estadísticamente de porcentajes altos contra porcentajes minoritarios. Entonces no podríamos apresurar los procesos. Lo cierto es que, como escuchábamos, si de una vez se da la disposición de aceptarla, los matrimonios de parejas homosexuales y de inmediato la adopción, estaríamos un poco complicando la vida de una realidad de niños que todavía merecen ser, digamos, estudiados para poder determinar una clara percepción si es que es afectable o no este tipo de condiciones. Porque son modelos que quedan o no nuevos, son modelos que van a transformar muchos aspectos y que van a mover muchas situaciones. Estamos en una etapa de bullying, por ejemplo, luchando entre las familias, entre los hogares, entre los colegios, para que estos elementos no se den con chicos, entre comillas, de familias heterosexuales. Imagínense lo que nos enfrentamos con otras condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que el niño no puede ser una, digamos, el punto referencial de determinar la familia. La familia es un contexto de muchas condiciones, emociones, sentimientos, actitudes, posturas y, como le decía, la personalidad no solamente se forma con lo interno, sino con lo externo. Es todo un proceso de entremezclas donde la base fundamental, claro, es el cierre del núcleo familiar. Pero hay que entender estos elementos. ¿No está de acuerdo usted, entonces? Definitivamente es un proceso de estudio. Es un proceso de estudio que me dice que quiero... Es que el humano es complejo. Y si usted me dice, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo diría que las investigaciones vayan determinando. Yo, como clínica, me obligo a determinar que las personas estén bien, que no les afecte nada en las condiciones que se puedan presentar. Pero sí puedo decir que hay que tener bastante cuidado en poder observar estos detalles. Las características de personalidad que direccionan tanto a los heterosexuales como a los gays, quien logra adoptar en una pareja heterosexuales generan muchos estudios y muchos seguimientos para ver si están funcionando bien. Una pareja heterosexual no llega a una relación de afecto primario, por ejemplo, con las criaturas, por un concepto psicológico de percepción de un problema de infertilidad y versus una criatura que ya está a su lado, que no es de ellos. Bueno, infertilidad también la sufrimos las mujeres. Por eso le digo, ¿no? Con un género definido, es decir, heterosexuales. Exactamente. Por eso que el nivel de adopción en parejas heterosexuales que desean hacer familia, la conclusión de un proceso de comunicación primaria no se da. Llega a un nivel de segundo nivel en mejor de los casos y casi la mayoría llegan a los terceros niveles de contacto y de relación. Porque una cosa es la asistencia a la criatura y otra cosa es la vinculación profunda y real, que eso lo hemos podido experimentar con trabajos inclusive de investigación. Este mismo patrón manejado en familias homosexuales habría que observarlo también. Habría que definirlo y ver el nivel de relación, vínculo y contacto que se puede establecer a través de él. Para terminar el programa, nos gustaría escuchar una reflexión final. Bueno, en términos generales, yo no creo que se dé una lucha o debate de géneros. Todos somos humanos, todos necesitamos sentirnos bien y aceptados como estamos. Necesitamos gente de valor, gente con moral, gente con mucha ética y con un cuadrante lo que implica límites para poder respetar a todo lo que se viene. Y entender que los niños requieren un crecimiento armónico, definido, óptimo, y que también ellos tengan la oportunidad de decidir con quiénes quieren estar. Porque directamente hasta lo estamos obligando a una disposición, aprovechando los momentos de contactos y vínculos de momentos que todo niño pequeño lo requiere y que no se da cuenta del contexto. Entonces, hay que tener bastante cuidado y bastante respeto a las criaturas de por medio. La familia es importante, pero tampoco no utilicemos a la familia como un elemento de movimiento para poder determinar algo. Todo este proceso de investigación y de estudio. Candy Teruquina, una breve reflexión sobre el tema. Rápidamente, yo quería finalizar diciendo que alrededor, en el país están alrededor de 10.000 niños, por ejemplo, que están en centros, que estarían en proceso de adopción. Y probablemente, más o menos por año, solamente se adoptan alrededor de 200. Entonces, consideremos que hay una demanda grande de niños que necesitan un hogar. En ese sentido, yo considero que no deberíamos discriminar qué familias o qué tipos de familias le podrían dar el amor y la formación que realmente necesitan estos niños. Considero, en ese sentido, que la discriminación no tiene sentido en este caso. Porque yo pienso que todas las familias diversas, sea tal cual, les pueden dar mucho amor a estos niños. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Estuvimos con Candy Teruquina, director del colectivo Raíz Disidencia Sexual y miembro de la Red Nacional de Jóvenes TLGB y con la doctora Marta Leiva, psicoterapeuta. Vamos a leer algunos tweets que nos han escrito durante la emisión del programa. Nos dice Eduma30, los ciudadanos TLGB también tenemos derecho a formar una familia. Osolio Roca, muchos delincuentes crecieron en un hogar de hombre y mujer. Eso definió su conducta. Los niños necesitan, dice Adrulito 7, crecer con ambos referentes paternos. Así los homosexuales tuvieron una oportunidad. Luego dice Osolio Roca, hay miles de niños sin hogar. ¿Por qué no pueden ser adoptados por familias homosexuales? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que lo más importante siempre es respetar y garantizar los derechos de todos y de todas. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.